Con una disco party y sus amigos de siempre de la Escuela Serán, así celebró la edad rosa, la bella Alisa Montes. Sus padres le organizaron un cálido festejo en el salón de fiestas de El Mesonite Vistro y Deli, donde hubo regalos, amigos y muchos detalles. La quinceañera estaba relajada y feliz, porque pudo compartir con sus siempre amigos, como ella quería. En los dos ambientes hubo una atmósfera de felicidad. Los adultos bajó un toldo en elegante montaje y los jovencitos dentro del salón con una noche disco. Gracias. Gracias. Gracias.